que está en el móvil. Hoy se inaugura, después de muchos sacrificios, la casa de los médicos veterinarios que van a tener un lugar donde compartir justamente sus experiencias y planificar el futuro de una actividad, de una profesión realmente muy importante. Estamos contigo Luis, te escuchamos, te vemos. Sí, efectivamente Claudio, estamos acá en el nuevo edificio que van a tener justamente el Colegio Médico Veterinario acá sobre calle Suipacha al 500 aproximadamente, para que tomen referencia, en el departamento de Capital y estamos con el presidente, con Ángel Frau. Bueno, primero felicitarlo por poner en función justamente este lugar y consultarle los detalles, cuáles son los objetivos que se proponen desde el colegio a partir de darle marcha a este lugar. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Básicamente el colegio viene funcionando desde hace muchos años, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente desde el 2000 que obtuvimos la personalidad jurídica, que es una asociación civil y después en el año 2017 salió el colegio por ley. Y bueno, tiene una función muy importante porque los colegas tienen que venir, porque el colegio tiene convenios con Senasa, tiene convenios con Salud Pública. Entonces, hay muchos formularios y muchas cosas que el colegio le brinda a sus asociados, ¿no es cierto? Entonces, aparte de las capacitaciones que se hacen periódicamente, digamos que la actividad valga la redundancia. Es muy activa y tenemos muchas cosas por hacer y muchas para brindarle al socio. Así que, esto es la casa nueva que salió por una ley de donación a principios de año, o diciembre del 22. Pero bueno, hemos estado funcionando siempre en alguna veterinaria de algún colega que nos prestaba un rincón y allá estábamos. Hoy ya estamos más colgados, más sólidos. Así que, bueno, hay que empezar a trabajar en la casa propia. Bueno, justamente le consulto por eso, por la actividad, por la participación del veterinario, en qué análisis hace, qué balance y qué falta todavía en la provincia. En cuanto a eso, le pregunto también vinculado a lo académico. Bueno, el tema académico ya me lo han consultado. En realidad el colegio no está capacitado para hacer ese tipo de evaluaciones en lo académico. Las universidades, la más cerca que hay es Mendoza, que es una universidad privada, y la nacional está en Río Cuarto, son las más cercanas. Y hoy sabemos lo que es tener un chico afuera, verdaderamente es muy costoso y es muy complejo. Por suerte, somos aproximadamente 150 y hay mucho trabajo y falta veterinario, ¿no es cierto? Es decir, hay clínicas importantes que demandan veterinarios, todos ponen las bolsas de trabajo que el colegio ofrece y no hay, ¿no es cierto? No hay profesionales. Entonces, bueno, hay un gran déficit de veterinarios. Y, bueno, el colegio les brinda muchos servicios y la gente está muy conforme. Justamente también me anticipaba un poco antes del aire la postura, porque esta cuestión que se usa por ahí políticamente, también me decía, de un hospital público veterinario, ¿en San Juan es posible, es viable? Yo no me... lo he escuchado en algunos candidatos, pero el colegio de veterinarios de San Juan pertenece a la FEBA, la Federación Veterinaria Argentina, y nos reunimos cada tres o cada cuatro meses de todas las provincias, y en muchos lugares han fracasado, ¿no es cierto? Han fracasado. Es muy costoso, es muy oneroso tener un hospital veterinario, porque hay que tener profesionales, hay que tener insumos. Hoy muchas veces están faltando insumos en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente es un despropósito, porque tienen un gasto importante. Es decir, no pueden entrar a seleccionar qué es lo que van a atender y qué es lo que no van a atender, ¿no es cierto? Entonces, es complejo, es complejo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, y gracias por la nota, y gracias por haber venido. Ahí la palabra de Ángel Frau. El presidente del Colegio Médico Veterinario, haciendo justamente acá esta inauguración, se espera por la llegada del gobernador Sergio Uñá, que va a estar acompañando justamente a las autoridades y a la puesta en funcionamiento de este lugar. Finalmente van a tener su casa los veterinarios en San Juan, acá sobre calle Suipache. Y bueno, hablábamos y escuchábamos a Ángel con la alegría justamente de esta concreción y también haciendo un análisis sobre la situación de estudiar veterinaria, de llegar a San Juan y de las demandas que existen también en la provincia.